En años recientes hemos tenido tres grandes problemas, hemos enfrentado las amenazas climáticas sobre cambio climático, también la pandemia y al mismo tiempo el tema de Estado de Derecho en el orden internacional. Enfrentamos muchos problemas, desastres naturales y en Latinoamérica hemos enfrentado problemas como inundaciones, deslizamientos, sequías. Son eventos que se han suscitado recientemente. También hemos tenido el apoyo en el sentido de recuperarnos frente a esos problemas mediante la cooperación. Además, estamos buscando la misión cero hasta 2050. Gracias por ver el video.